¿Lo veis, dioses del Olimpo? ¿Necesitáis más pruebas que esta? Al poner todo su poder divino en el arma, Kratos se volvió mortal, vulnerable a las armas de la muerte. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia debía recuperar la hoja del Olimpo. Al poner todo su poder divino en el arma, Kratos se volvió mortal, vulnerable a las armas de la muerte. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia debía recuperar la hoja del Olimpo. Al poner todo su poder divino en el arma, Kratos se volvió mortal, vulnerable a las armas de la muerte. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia debía recuperar la hoja del Olimpo. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia debía recuperar la hoja del Olimpo. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia debía recuperar la hoja del Olimpo. Ensangrentado y destrozado sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia debía recuperar la hoja del Olimpo. Humillado ante su ejército espartano, Kratos se arrastró por el suelo. Humillado ante su ejército espartano, Kratos se arrastró por el suelo. ¿Tú? Sí, debo de atender este asunto personalmente. Ateneas se ha negado a deshacer su error. Desde luego, preocuparse por una criatura como tú. Sí, debo de atender este asunto personalmente. Ateneas se ha negado a deshacer su error. Desde luego, preocuparse por una criatura como tú. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas? Eres tú el que me traiciona. ¿Debo cruzarme de brazos mientras el Olimpo está en peligro? Tus manos ya están manchadas con la sangre de un dios. No dejas de atacar a Grecia sin importarte la justicia. Los dioses sois mezquinos y patéticos y vuestro gobierno es débil. Los dioses sois mezquinos y patéticos y vuestro gobierno es débil. No puedo tolerar tamaña insolencia. Soy el rey del Olimpo. Mi manera es la manera de los dioses. Debes someterte y servirme de por vida. No sirvo a nadie. Entonces no me dejas selección. Dete, dete. Te quiero morir. No tiene por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. Una elección de los dioses. Está un útil como los propios dioses. Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento, ¿sigues desafiándome? Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Kratos. Nunca serás el señor del Olimpo. El ciclo acaba aquí. ¿Pagarás por esto, Zeus? Puedes estar seguro. No.